... Hoy hacemos aquí una concentración con todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción de la provincia de Barcelona debido a que con la patronal no hemos tenido posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo en la negociación del convenio colectivo de la provincia cosa que no ha ocurrido en otras provincias de Cataluña como ha sido Lérida, Tarragona y Lleida que sí que hemos llegado a un acuerdo y en este caso la patronal hasta el momento sí que ha firmado un convenio general a nivel estatal que incluso fuimos pioneros porque supimos firmarlo antes de la reforma laboral salvaguardando algunos escollos que ya presentaba la reforma laboral y aquí la patronal de Barcelona compuesta por promotores, gremi y cámara pues no respeta lo que han firmado sus mayores a nivel de Madrid cuando le planteamos la negociación en términos de lo que planteamos para este año nosotros porque entendemos que era una situación complicada de mantener el convenio como estaba y el respeto del convenio general la patronal nos dice que no está de acuerdo y nos plantea aplicar ese incremento pero perdiendo una serie de derechos que ya tenemos consolidado los trabajadores del sector de la provincia de Barcelona ante esta situación pues hemos convocado asambleas con los trabajadores del sector y hemos decidido convocar esta concentración en base a que no quieren negociar nada y su última propuesta es llevar a cabo una rebaja de un 20% del salario de los trabajadores de la provincia de Barcelona y según sus argumentaciones en base a que no serán competitivos con lo cual ellos van a dar prioridad al convenio de empresa imaginaos en el sector en el que nos encontramos en el cual la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas donde no tenemos representatividad y por la dispersión no de los trabajadores que se encuentran en diferentes obras con lo cual sea muy difícil poder aglutinar Actualmente desde el 2007 al 2012 hemos perdido en torno a 30.000 trabajadores en el conjunto de Cataluña en el sector de la construcción y en lo que respecta a la provincia de Barcelona actualmente nos encontramos con un total de 12.500 empresas del sector lo cual afectaría en torno a los 60.000 trabajadores solamente de la provincia de Barcelona ¿Qué perderíamos? Una serie de derechos históricos que hemos consolidado a lo largo del tiempo como sería el tema de las mejoras en las bajas médicas el tema de que ellos pretenden la flexibilidad de la jornada laboral hasta el momento tenemos regulado de lunes a viernes imaginaos en el sector que nos encontramos de peligrosidad pues ellos pretenden ampliar esa jornada de lunes a sábado incluso poder decidir sobre los horarios de los trabajadores ampliando y reduciendo jornadas a su libre albedrío y entonces esos son los temas más importantes incluso perder días festivos que tengamos marcados por convenio y lo más importante es lo que pretende la rebaja del salario de un 20% en lo que serían el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del sector esta es una de las primeras manifestaciones que vamos a poner en marcha dentro del sector pero a partir de este momento y en función de cómo vayan las cosas con toda probabilidad para el mes a finales del mes de abril, principios de mayo convocaremos una huelga general en todo el sector de la construcción de la provincia de Barcelona